. Muy buenas tardes. Gracias a todos por vuestra presencia. Hoy, 5 de mayo, desde la Delegación Municipal de Cultura, rendimos homenaje a todos los españoles deportados y fallecidos en campos de concentración y a todas las víctimas españolas del nazismo. Esta mañana hemos realizado una ofrenda floral a los sanroqueños víctimas del terror nazi y, posteriormente, hemos inaugurado esta exposición conociendo la memoria dentro del aula de memoria Carlos Los Perales, que ha recorrido distintos puntos de la provincia de Cádiz, todo ello gracias a la Diputación Provincial de Cádiz. Quiero presentaros a las personas que me acompañan esta tarde en esta mesa. Jesús Román, bienvenido. Jesús Román es arqueólogo especializado en memoria histórica, una eminencia profesional en su campo y que hoy nos trae la conferencia de represión y memoria. Y hace un recorrido por su trabajo en todas las fosas de la provincia y nos contará también la experiencia humana del proceso de deshumación y todo lo que eso significa para los familiares y para la sociedad en su conjunto. A mi derecha, Santi Moreno, bienvenido. Director de esta exposición y guionista del documental que veremos ahora también más tarde, producido por la Diputación Provincial de Cádiz, Murieron Cantando. Este documental cuenta los testimonios de los familiares de los gaditanos a los que les robaron su vida por el simple hecho de que amaran el carnaval. Este documental es una obra para recuperar la voz de todas aquellas personas a quienes se la quitaron. Y es también una reflexión sobre la esencia del carnaval y sobre la esencia del ser humano, la libertad. Sin más, le paso la palabra a Jesús Román. Empezamos por la conferencia y continuamos después con el documental. Gracias. Muchísimas gracias. Nada, agradecer una vez más a Diputación y al Ayuntamiento de San Roque que hoy podamos estar hablando de memoria y podamos ponerle rostro a estas víctimas que durante tantos años han estado olvidadas. Vamos a ver un powerpoint. A lo largo del mismo vamos a hacer un recorrido por lo que han supuesto todas las intervenciones en la provincia de Cádiz, tanto las que han resultado positivas y hemos podido localizar a las víctimas, en algunos casos inclusive tener pruebas de ADN positivas y entregárselas a las familias como aquellas intervenciones que no han sido así, ¿no? Que también han sido bastantes. Y, para finalizar, pues, con un tema de reflexión con los conceptos de memoria, de genocidio y de lo que son los paralelos a nivel mundial. ¿Me voy a poner de pie, si no importa? ¿Me puedo quitar la mascarilla? ¿Sí? Me voy a poner porque tengo que ver lo que vamos bien. ¿El micrófono? ¿O me escucháis bien? ¿Sí? ¿Atrás me escucháis bien? ¿El micrófono? ¿Eh? Bueno, vamos a ver. Lo he titulado Represión y Memoria, su constatación en la fosa de la provincia de Cádiz. Ahí estáis viendo cómo van surgiendo las víctimas, ¿no? En una fosa. En este caso es la fosa de Puerto Real. Y, bueno, la expresión de los restos, pues, os podéis imaginar. Cuando hablamos de memoria, no hablamos de un concepto nuevo. Memoria ha habido a lo largo de, nunca me lo he dicho, de toda la historia, ¿no? Y no es memoria tampoco desde hace 20 años hacia acá. Ya el franquismo hizo su propia memoria. Reviso la memoria de una parte de esos españoles, ¿no? Ahí podéis ver, uno es el decreto en el que se instaba a exhumar las fosas en el año 40, pero las fosas de una parte nada más, ¿vale? O lo que fue la gran causa general, una especie de recorrido por todo lo que se hizo mal o toda la represión en una parte. Que estaba bajo control gubernamental o todo el tema de monumentos, de dádivas hacia los familiares de esas personas asesinadas, ¿no? Por lo cual, el concepto, como decimos, de memoria no parte desde el año 2000 hasta ahora. Esto se va. Tampoco se ha sumado desde hace unos años hacia acá. Ya hubo procesos de exhumación que recientemente se están estudiando por parte de la Universidad de Cádiz en la provincia. Ya hubo procesos de exhumación en el propio franquismo por parte de los familiares. Y también hubo un intento de exhumación pequeño durante la transición democrática. Ahí podéis ver el entierro en Jimenos de la Frontera, que es el que resultó con resultado positivo, nunca me hemos dicho, y pudieron recuperar los cuatro de la Cruz Blanca. Pero, por ejemplo, tenemos constancia de intentos de recuperación de esos familiares durante los años 60, inclusive momentos después de haber sido asesinados en la Guerra Civil, ¿no? Como veis ahí, desde el año 2000 se han llevado a cabo exhumaciones por toda la geografía española, ¿no? Se han intervenido en más de 740 fosas y recuperado más de 9.000 cuerpos. En Andalucía, desde el año 2004, nosotros nos incorporamos un poquito más tarde a lo que fue el inicio del movimiento en el año 2000, se han recuperado en torno a unas 90 fosas y cerca de 3.700 víctimas. Y en la provincia de Cádiz se han intervenido sobre 52 fosas hasta ahora, en 18 localidades diferentes, con el resultado hasta ahora de unas 500 víctimas recuperadas. Como podéis ver, el mapa de fosas, tanto el estatal como el autonómico, está abarrotada. Queda un inmenso trabajo que hacer, es un trabajo titánico, esperemos que en estos años se sirva para impulsar este proceso porque desgraciadamente los testimonios orales y las personas, sobre todo las víctimas más directas, la estamos perdiendo. Y eso es un problema bastante grave a la hora, por ejemplo, del tema de ADN, ¿vale? En la provincia podéis ver, es una estimación, es decir, la cifra de 1.569 es una estimación que da todavía muchos pueblos en los que hay que hacer la investigación previa, documental, poner nombres, ¿vale? Se estima que la última que hizo Fernando Romero hablaba sobre unas 3.500 víctimas en la provincia, ¿vale? Sobre unas 116 fosas que estarían repartidas por todo lo que es el ámbito de la geografía gaditana. Cuando intervenimos nos basamos en una serie de leyes, ¿vale? En principio desde leyes a niveles internacionales, como el protocolo de Minnesota o las leyes que salen de la ONU, a la legislación tanto autonómica como estatal. No os voy a, tampoco, a liar mucho. Y cuando intervenimos nos basamos en una serie de manuales o de protocolos científicos donde viene reglamentado todo lo que tenemos que hacer desde el inicio al fin, en un proceso de exhumación y de recuperación de víctimas. La primera intervención que se llevó en la provincia y que se llevó también a Andalucía fue en el bosque. Fueron dos campañas durante los años 2004 y 2005. En ellas pudimos recuperar un total de cinco fosas, ¿vale? Y pudimos poner no nombres porque no se hizo nada de ADN, pero sí los familiares decidieron enterrarlos todos juntos. Una primera tanda de 13 personas de Ubrique fueron enterrados en el cementerio de Ubrique y otra tanda de 9 fueron enterrados en el cementerio de Benamahoma. Ahí podéis ver parte de la fosa totalmente destruida en la parte central por enterramientos posteriores. Este es un problema que tenemos siempre en los cementerios, ¿vale? El cementerio, aunque parezca mentira, es un elemento muy vivo, donde se van produciendo enterramientos sucesivos y donde muchas de estas fosas que no fueron ni señalizadas ni localizadas en su momento han sido alteradas o directamente destruidas. En algunos casos por enterramientos, en otros casos directamente por bloques de nichos o por obras que han hecho de canalizaciones, como veréis posteriormente. Bueno, ahí estáis viendo los elementos que solemos encontrar en una fosa. En el tema de balística, objetos personales, no siempre en todas, el material que recuperamos asociado a las víctimas es igual. Se nota el tema socioeconómico en muchas de ellas. No es lo mismo intervenir en una fosa de la bahía o hacerla en una fosa de la sierra, ¿vale? ¿Y cómo llegamos a esta fosa? Pues llegamos a esta fosa a través de testimonios. Bueno, desgraciadamente, desde el plano de vista documental, el franquismo lo hizo muy bien y hay pocos rastros. También ha pasado mucho tiempo. Pero sí tenemos, y cada vez menos, tenemos testimonios que nos pueden indicar dónde pueden estar las fosas. En este caso, Pepe Vázquez, con 91 años, obligado a enterrar a estas personas, en el año 2004, habló por primera vez de lo que le había pasado. A él lo obligan, llaman a su casa y le dicen, coge una asada y sube para el cementerio. Y él nos contaba exactamente dónde lo había enterrado, a qué profundidad. Yo siempre digo, ojalá tuviéramos un Pepe Vázquez en cada localidad, en cada pueblo, donde vamos a intervenir, porque nos facilitaría mucho la vida. Desgraciadamente, como digo, con 91 años, ya no está, murió en 2012, cada vez tenemos esa posibilidad, es mucho más remota. Vamos a ver. La otra intervención, en el año 2006, fue en Cádiz, en el cementerio de San José, buscando, este es por consejo de guerra, hay que distinguir entre lo que es aplicación, bando de guerra y consejo de guerra. Los consejos de guerra suelen dejar un rastro documental y, entre ellos, deja también el rastro del acta de enterramiento o la diligencia de enterramiento, con lo cual nos está diciendo el sitio exacto donde podría estar. Otra cosa es lo que habrá pasado posteriormente, a lo largo de los años, con esos enterramientos. Y en Cádiz lo pudimos comprobar en el año 2016. Ahí podéis ver, Juan Traba, de Setenil, en el año 2006, la gente de Foro por la Memoria de Andalucía, pues recuperaron lo que se estima que era el cuerpo de Juan Traba. Nunca, tampoco, se le hizo tema de ADN. El ADN es una cosa que ha empezado a imponerse, sobre todo aquí en Andalucía, a partir de 2010-2012. Vamos, Grazalema, 2008. Grazalema es una de las fosas temáticas, como le decimos, una fosa donde la represión se dirige hacia las mujeres. En este caso, 15 mujeres y una adolescente, una adolescente que no llegaba a 14 años. ¿Vale? Una fosa que está fuera de cementerio, en un paraje inhóspito, cercano a la que era la carretera que unía Grazalema y Ronda. Todos los datos, cuando hicimos la investigación preliminar, nos hablaban de esta fosa. La gente mayor recordaba esta fosa, porque marcó, marcó que sacaran a 15 mujeres y las asesinaran. Tanto es así, que la curva donde las mataron se llamaba la curva de las mujeres, se le llama todavía la curva de las mujeres. La cañada sobre la que las enterraron se llamaba la cañada de las mujeres. Y el arfaje, un horno de carbón donde fueron arrojadas, se le llamaba el arfaje de las mujeres. Pues en 2008, con diferentes testimonios, que conocían la localización, nos llevaban al mismo sitio. Y ahí tenéis. Cuando empezamos la intervención, nos habían hablado de que los enterramientos se habían quedado muy en superficie, muy a flor de pie, y que los familiares tenían que haber ido de nuevo a poder enterrarla dignamente. Y entre ellos, arrojándole piedras. Lo que veía arriba es una cruz hecha en piedra. Abajo, lo que es claramente un impacto de proyectil en el cráneo, y parte de lo que era la fosa. Ya digo, aquí el índice de violencia que se pudo ver fue bastante alto. Entre ellos, el uso tanto de armas largas y armas cortas como armas blancas. Se pudo detectar perfectamente. Esta es una de las intervenciones poco conocidas en la provincia. En el año 2008, se le pide por parte de CEMABASA, se le pide al Colegio de Arqueólogos de Cádiz que se intervenga en el cementerio para buscar a tres personas. Tuve conocimiento de esta intervención a través de PPGener, el arqueólogo municipal, en 2016, cuando empezamos a intervenir en Cádiz, que me comentó de esta intervención. Ahí podéis ver, vamos a ver, se buscaba a tres personas, parece que se recuperaron a esas tres personas y se entregaron a los familiares. Casi quedó en un tema privado. Por eso digo, que no era muy conocida. Marruzo, en el año entre 2011 y 2013, una serie de intervenciones, en 2011 pudimos localizar lo que era la fosa, hace un estudio de dispersión de la balística que había, dónde podrían situarse y pudimos recuperar en 2012, a través de un campo de trabajo, que fue una referencia a nivel andaluz, un campo que pudo recuperar siete fosas y un total de 28 cuerpos. De esos 28 cuerpos, pudimos localizar y entregar a los familiares a 13. El resto están enterrados en el cementerio de la Sauceda. Ahí podéis ver, todo lo que estáis viendo ahí, es un mapa de dispersión de la balística que localizamos en el Marruzo. Es una finca muy conocida en mitad del parque natural de los Arcos Nogales y ahí se hablaba a la Clara de una represión bastante potente, bastante fuerte. Desgraciadamente, de lo que se estimaba que podía haber de víctimas a lo que pudimos localizar, está claro que no. No pudimos llegar a esas cifras. Pero el terreno a prospectar, el terreno a investigar era bastante amplio, con lo cual no se descarta que algún día puedan aparecer otras fosas. Esta es una de ellas, la más grande, con diez cuerpos, que aparecía en forma de trinchera y bueno, fue una referencia, como digo, a nivel andaluz. Y ahí podéis ver a la Clara parte del material que apareció, donde se puede leer Pirotécnica Sevillana 1936. Más claro, agua. ¿Vale? Pertenece a un fusil Mauser, en la balística, en la vaina, la vaina y el proyectil y aparecieron pues más de cien evidencias en el entorno de la fosa y entre ellos también material italiano, lo que queda claro es demostrar cómo pronto entraron a través del puerto de Cádiz todo ese material que fue puesto a uso y disposición de los golpistas. También localizábamos elementos como estos, estamos hablando de un cubito y un radio con alambre. Esta persona iba amarrada y fue ejecutada amarrada. Puerto Real. La investigación de Puerto Real había empezado por parte de los compañeros de allí, la gente de la CNT en el año 2007. Habían estado recuperando los nombres, quitando todo el callejero. verdad que Puerto Real es un ejemplo en ese sentido. Le quedaba hacer la intervención, recuperar la fosa. Habían estado haciendo sondeos por fuera del cementerio porque le habían comentado que podían estar y llegó la clave, un testimonio que le habla de la zona interna en un sitio concreto. Meten georrada y efectivamente, en el 2010 se hace un sondeo, se localizan las primeras evidencias y entre 2014 y 2017 se lleva a cabo la intervención. Hasta ahora es la más grande sumada en la provincia de Cádiz con 193 cuerpos de los cuales pudimos mandar 185 muestras a Granada, al laboratorio y desgraciadamente hace escasamente unos dos meses o tres llegaron los resultados y de esas 193 muestras, perdón, 185 muestras y en torno a unos 60 familiares solamente pudimos entregar dos de los restos. El resto, pues serán, espero que antes de años, serán inhumados allí en un panteón, en un monumento que le quieren hacer. Y podéis ver, eso habla a las claras de lo que fue una represión brutal. Puerto Real está en la zona media de la bahía, tenía justo cercano el puerto de Santa María con todo el penal del puerto funcionando, San Fernando, Chiclana, Cádiz, Cádiz, inclusive se hablaba de rota, posibles familiares de rota, ¿no?, de víctimas. Y podéis ver, parte de la tubería que cruzaba no tocó la fosa en esa parte, pero sí otra que intentaron canalizar en la parte final de la fosa, destrozó entera la fosa. Y podéis ver, es brutal. Estaban los cuerpos arrojados de cualquier manera, después lo veremos y también la brutalidad con la que se ensañaron con las víctimas y después otro de los casos es el tema del uso de la cal. Como podéis ver, algunos de los cuerpos literalmente estaban cubiertos de cal. La cal no destruye el hueso, lo destruye el tejido y funciona como conservante del hueso. Todas las evidencias, en este caso son impactos de proyectil de arma larga y arma corta en los cráneos, las trayectorias, las salidas de arriba abajo, de atrás hacia adelante, todo esto nos dan los indicios de muerte violenta y nos habla a las claras de lo que ocurrió. En algunos casos como el de arriba, pues con el proyectil justo alojado que le da esa coloración verde al deshacerse el metal. Alcalá del Valle, una intervención que llevan los compañeros de la RMH a nivel estatal, la gente que habían empezado todo el proceso de sumación en España y intervienen en dos fosas, la más conocida es la del Valdío, que es esta, donde, igual que pasó en el Marrufo, hacen una investigación previa con detector de metales para ver las evidencias balísticas y poder situar el área específica donde podrían haber sido enterrados los cuerpos. Ahí está, convocaron a todo el pueblo, a todo el que se quiso acercar y, bueno, René Pacheco dio una clase en vivo de esta parte de la historia que siempre ha estado oculta. Paterna de Rivera, algunos recordarán aquí los comienzos en Paterna. Es una de las historias que marcan. Luis, con 90 años, pierde, bueno, pierde, no, asesinan a su padre y a su madre, los dos, y su hijo empieza todo el movimiento, empieza a dar cielo y tierra para poder sumar la fosa. En el año 2014 localizamos la fosa y en el 2015 pudimos intervenirla. Localizamos, como podéis ver, el cementerio, un cementerio muy pequeño, está colmatado de enterramiento y solamente quedaban dos huecos, pues en uno de ellos pudimos localizar parte de una fosa y otra totalmente alterada. Ahí podéis verla, la coloración y parte de un enterramiento que rompía esa fosa. Vamos a ver, la tecnología. Cádiz Capital, actualmente, hoy se sigue interviniendo en Cádiz, están otra vez con las cistas. Cádiz se cerró en el año 92 el cementerio, pero queda todo el subsuelo. De hecho, hay más enterramientos hay más personas enterradas en Cádiz y en ese cementerio que viva hoy en día. Estamos hablando de en torno a unas 160.000 personas las que estarían todavía, según los registros, enterradas, entre ellas, represaliados, que estarían distribuidos entre cistas, enterramientos en suelo y las dos grandes fosas que existen en el cementerio. Esas son las cistas. Lo bueno que tiene Cádiz es que los libros de registro del cementerio dejan muy a las claras donde se sitúan cada enterramiento, salvo la gente que fue a fosas. ¿Vale? Pero esos mismos registros no siempre están bien. De hecho, nos encontramos la desagradable noticia de que en uno de ellos que creíamos que teníamos los restos, que teníamos los familiares, al final, cuando intervenimos sobre ellos, habían desaparecido y no quedaba registro de que lo hubieran exhumado, esos cuerpos. De hecho, deberían haber estado allí, pero no los pudimos localizar. Aquí, una de las cosas que nos llamó la atención es que todos los enterramientos que iban en cita iban a algunos de consejos de guerra y otros por aplicación de bandas de guerra, es decir, que te cogían de tu casa, te sacaban, te asesinaban y te dejaban tirado, iban todos con cajas. ¿Vale? No siempre es así, de hecho, es minoritario que no los encontremos en cajas. Normalmente, ahora, por ejemplo, estamos en Pico Reja y la mayoría de ellos van desprovistos de cajas y el 90% boca abajo, una forma denigrante de enterrar a cualquier persona. San Fernando, actualmente está en curso, hasta ahora llevan recuperados 108, no, 109 personas y entre dos y tres fosas, ¿vale? Son fosas bastante potentes, bastante grandes y la estimación es en torno a unas 200 personas represaliadas que pudieran estar enterrados en el cementerio de San Fernando. A veces nos encontramos, podéis ver, el estado de los cuerpos que nos complica mucho este tipo de intervención porque la acumulación de cadáveres dificulta a la hora de poderlo individualizar y sobre todo el estado de conservación. Depende mucho del tema de la tierra en el que fueran sepultados, el pH o si utilizaron cal, no utilizaron cal o simplemente el paso del tiempo, las aguas que le hayan podido caer o las incidencias como hemos dicho todos antes humanas, es decir, alteraciones por enterramientos póstumos o alteraciones por obra. Benamahoma, que se ha llevado a cabo entre 2017 y 2019, Benamahoma es una pedanía de Grazalema, ahora mismo son sobre unas 400 personas las que viven en Benamahoma en aquella época en el 36 igualmente, pero tuvieron la desgracia de que allí llega un destacamiento militar, los famosos leones de rota al mando de Zamacola, una bandera de falange y llega también un guardia civil de tristes recuerdos allí y se produce una ejecución bestial. Benamahoma sirve como ejemplo de represión de toda la comarca de la sierra porque allí hay gente de Villamartín, hay gente, o se estima que hay gente de Villamartín, hay gente de Prado del Rey, del Bosque, de Benamahoma, de Grazalema. Ese es el pequeño cementerio, una fotografía aérea, está cerca de lo que es la iglesia, de hecho era un cementerio parroquial que se deja de actuar ahí en torno a los años 70 y todos los que habéis remarcado son fosas, total de 67 personas las que pudimos recuperar en 19 fosas, repartidas, según los testimonios, aquí también tuvimos gente mayor que nos pudo decir dónde estaba, desde la puerta hacia abajo, nunca de la puerta hacia arriba. Toda la fosa con cal viva, era otro de los elementos, ahí podéis ver, muchas de las recuperadas, también alteradas por enterramientos en cajas o en el caso de la esquina de arriba un enterramiento con uno de los cuerpos de solamente 16 años. Todavía queda la labor de tema de ADN, entregamos los restos y las muestras de saliva de los familiares y es otra de las típicas fosas, en este caso, en la provincia, donde tenemos el número de víctimas recuperadas mucho mayor que el de las personas que donan el ADN, con lo cual, ese problema lo tenemos recurrentemente. Así que, el índice probablemente de positivo será muy bajo. Cádiz, en 2018, ya digo, están interviniendo todavía, está en la fosa, la gran fosa, antes habíamos visto las cichas, los enterramientos de cichas y esta es la fosa, la fosa norte y la fosa sur del cementerio de Cádiz. Setenil, en el año 2018, una fosa también por consejo de guerra, íbamos buscando una por aplicación de guerra, de banda de guerra y sin embargo, localizamos la que no íbamos buscando, ¿vale? La otra, en una intervención que hicimos al siguiente año, sigue sin aparecer. Ahí, seis cuerpos, los que pudimos recuperar, sabemos los nombres, teníamos los familiares directos, sin embargo, las pruebas de ADN no son concluyentes, ¿vale? Eso no invalida que desde la parte antropológica podamos decir que estos cuerpos pueden pertenecer a estos, pero nunca podemos afirmarlo totalmente, solamente la muestra de ADN, la prueba de ADN es la que dirá o no y en este caso, desgraciadamente, va a ser que no. Una trinchera, muy pequeña, de unos 50 centímetros y de 7 metros de largo y en el propio consejo de guerra que le meten a estas personas viene estipulado la distancia desde la puerta de entrada y desde los muros colaterales donde se situaba la fosa. De hecho, parte de lo que estáis viendo allí, la estructura, es uno de los familiares que intenta recuperar uno de los cuerpos y como no puede hacerlo, compra al ayuntamiento, le compra esa parte del terreno y le pone una tumba encima, una tumba vacía, pero justo debajo estaba la fosa, por lo tanto, también estaba marcando el sitio. Jimena, pone 2019-2020, va a empezar, si todo sale bien, a finales de este mes, estaremos otra vez interviniendo en Jimena y hasta ahora llegamos dos fosas recuperadas con 13 cuerpos y estimamos que puedan aparecer otro tipo, otras fosas. Aquí conviven ya no solamente fosas de la represión del verano caliente, sino conviven también la aplicación de la huida, ¿cómo se llaman? Vamos a ver, de la ley de fuga ya en los años 40, todo el tema de los maquis, ¿cómo le llamaban? En aquella época. Ahí podéis ver las dos fosas que localizamos de forma consecutiva. Ahí el problema que tenemos es que puede ser que se nos meta debajo de un bloque de nicho que hay, con lo cual hará bastante difícil la intervención ahora, a lo largo de los años, esperemos que sí se pudiera hacer. Hemos visto todas las que han sido positivas, pero esa es la lista de todas las que hasta ahora han resultado negativas en la provincia de Cádiz. Algunas de ellas, como fascina, en 2003 o la última en 2021 en el cementerio de Alcalá del Valle. Entre medios podéis ver. Es un problema, como he dicho, hacer ya estas intervenciones tan tarde cuando no contamos ni con testimonio y en algunos casos la documentación que existe es corta o ninguna. Las nuevas tecnologías que estamos utilizando en el tema de la fosa, los georradar, hay que indicar también que el georradar lo que hace una lectura del subsuelo te hace una lectura de las posibles alteraciones y el problema que tenemos en un cementerio es que las alteraciones están. Entonces, hay que saber interpretarla muy bien para poder dar con la fosa. Ahí podéis ver los casos positivos y negativos a la hora de utilizar el tema del georradar. ¿Cómo constatamos que estamos ante fosas? Porque muchos nos pueden decir oye, lo mismo estáis excavando una fosa epidémica, pues eso te lo da el depósito colectivo que también se da en fosas epidémicas. El tratamiento del cuerpo, normalmente en las fosas epidémicas no se trata al cuerpo de forma irrespetuosa, ¿vale? Normalmente. La existencia de fijación en los miembros, en las extremidades, normalmente tampoco en las fosas epidémicas nos encontramos esto. Las roturas perimortes, igualmente, es decir, fracturas en fresco en el hueso, en el entorno de la muerte, en fosas epidémicas normalmente no nos las encontramos. Está claro, los daños por proyectil, obviamente, en fosas epidémicas no nos los encontramos. y la evidencia física de los proyectiles alojados. Y esto es lo que nos encontramos. Cuerpos tirados boca abajo de cualquier forma, con las manos de cualquier forma. Perdón. Ahí podéis ver varios de ellos, boca abajo, de lado, los brazos extendidos, lo que hablábamos, una forma irrespetuosa de enterramiento, boca abajo, de lado. Y ahí, inclusive, se puede ver claramente el impacto de proyectil. la existencia de fijaciones como las que vimos antes, los alambres. A veces no nos encontramos alambres. Las fijaciones eran de fibras naturales, pero la posición que nos dan los brazos o las piernas nos indica de que estamos hablando de que ese cuerpo iba con esas fijaciones. Perdón. La fijación aquí abajo. o el otro con la fijación detrás. Y ahí no lleva ningún tipo de registro, simplemente es la posición la que delata. O en ese caso, lo que estamos viendo las manos juntas. Y aparte, una fractura bestial en el cúbito y el radio. O en este caso, en un fémur por un impacto de alta velocidad, es decir, por un proyectil que le ha atravesado de lado a lado. O ahí, un número en encalvargamiento que se llama de forma bestial. O en este caso, una tibia y un peronés totalmente fracturados con una fractura con minuta, igualmente, por un impacto de proyectil. o las que vimos antes, ¿no? En los cráneos, los denominados tiros de gracia. La evidencia física, los proyectiles alojados en diferentes partes del cuerpo. En ese caso, de arma corta, seguramente una pistola Star. o en este caso, en el canal medular, ¿vale? En una de las vértebras. La RAE dice que genocidio es exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivos de raza, de etnia, de religión, de política o de nacionalidad. Todos conocemos el genocidio nazi. Perdón. O el ruso, Catín. Reciente, bueno, más reciente. En Argentina, los años 70, todo el cono sur. Joder, con él. Bueno, en Bremica, Ruanda, estamos viendo, ¿no? nos parece a la clara que es un genocidio. Sin embargo, aquí, en Fosa de Puerto Real, todavía nos cuesta hablar de genocidio. Todavía se rasgan las vestiduras al hablar de genocidio, cuando lo tenemos que tener muy claro de lo que tenemos. Por tanto, todo lo que habéis visto, todas las intervenciones en la provincia de Cádiz, en Andalucía o en España, con todas las cifras mareantes que se barajan, más de cerca de 150.000 personas desaparecían. Ahí tenéis. Según el mapa, 116, una estimación de 1.500, que estamos hablando de mucho más, de 3.500 como mínimo. hemos intervenido en 50 fosas, se han recuperado cerca de 600 personas, se han intervenido en 18 localidades de las 45 que posee la provincia, con lo cual, queda un trabajo todavía bastante brutal que hacer. La situación de la comarca del campo de Gibraltar, pues ahí estáis viendo. Algunas han sido abordadas, pocas han sido intervenidas, simplemente en Jimena de la frontera, ha habido intentos, por ejemplo, en Castellar, y otras que están en proceso, el caso de Tarifa o el caso de la línea. ¿Vale? Queda todavía, como veis, mucho trabajo que realizar. En algunos de estos casos habrá que hacer una investigación previa, básica, aunque está hecho el mapa de fosas, pero habrá que incidir, porque algunas localizaciones no son exactas, ha habido testimonios que han aparecido a posteriori, con lo cual siempre hay que empezar eso, la casa por el tejado, que es una buena documentación, una buena investigación histórica para poder ahorrar costes y ir directamente a lo que son las fosas. La apuesta a futuro. Ahí estáis viendo parte de la comisión parlamentaria que elaboraba la ley de memoria de Andalucía en el año 2016, una tarde con bastante calor en Puerto Real que fueron a visitar la fosa a través de, aquí está hoy el que era director general en aquel momento, Javier Girarde, a través de él, hizo que se visitara la fosa, que le pusieran rostro, que le pusieran cuerpo y alma a lo que había ahí. Y los titulares fueron bastante potentes, ¿no? Mensajes unánimes de Izquierda Unida, de Ciudadanos, PSOE y PP tras visitar la fosa de Puerto Real. Debemos cerrar el ida. Es verdad que la ley salió adelante, la ley ahora que está en cierta medida amenazada. Se van haciendo cositas, pero muy lentos, muy a contramarcha, pero bueno, se van, se van haciendo. ¿Y qué nos quedaría? Pues nos quedaría cuál va a ser el papel de las administraciones públicas, cuándo va a ser una cuestión de Estado, ¿vale? Estamos hablando de ciudadanos españoles desaparecidos. Estamos hablando de derechos humanos. La política tiene que estar, ¿vale? Pero que lo tengamos muy claro, cuestión de derechos humanos. ¿Dónde va a quedar el papel de las familias y las asociaciones? Otro de los temas importantes, la creación del banco de ADN a nivel estatal. Esto tenía que haber estado ya en su momento, ¿vale? Las actualizaciones periódicas del mapa de fosas. Cada vez van cambiando, se van haciendo actuaciones nuevas, algunas se descartan, otras son afirmativas, con lo cual es lo que se tiene que estar actualizando. El censo de víctima oficial y, puesto el tema de legislación, reconocimientos oficiales o acceso a los archivos, algunos de los cuales hoy en día es de difícil acceso. El tema algunos militares y algunos eclesiásticos, ¿vale? Y nada, eso es lo que ha sido recorrido a lo largo de estos años. Son torno a 15, 16 años interviniendo en fosas de la provincia y dejo abierto ahora el turno de palabra, ¿no? Por lo que queráis preguntar, intentaré responder la medida posible. Bueno, estaba diciendo que, bueno, que creo que por las personas que realizaban estos actos aberrantes no se paraban en que la gente lo supiera, quiero decir, tener un futuro con los medios que utilizaban, tanto con los disparos, con mantenerlo, tirarlo a la fosa atado, o con la utilización de la cal, que sabemos que es un conservador, digamos, de alguna manera, de los huesos, una vez enterrado, viendo y entiendo que hay una escasez de escritos o de registros donde se recoja esto, no sé de qué manera en aquellos sitios donde se ha producido, pues, con el paso del tiempo tampoco se ha querido dar luz a lo que pasó. No sé en qué manera, no sé por qué circunstancia, porque encima de lo que tú bien dices que se han hecho cementerio encima y a raíz de, por ejemplo, de la requerida de crujías antiguas y etcétera, como se han descubierto restos y etcétera, no sé de qué manera han podido contribuir también a retardar esta situación que ahora mismo creo que vamos un poco tarde en ese sentido, ¿no? Porque la verdad que esto hace ya bastante años que debía haberse dado luz, sinceramente. Vamos a ver, cuando el general Mola dice que el golpe tiene que ser rápido y cruento y eficaz, lo tenían muy claro. Es decir, se imponen por el terror. El miedo queda, el miedo queda patente. De hecho, haciendo, por ejemplo, el mapa de Fossam en el año 2006, antes se lo comentaba a Santi, a mí me llegaron a cerrar puertas al intentar y a tomar testimonio a ciertas personas. También aquí hubo 40 años de franquismo y una transición que en cierta medida cierra en falso estas heridas. El momento tenía que haber sido ese. En la transición sí estaban todavía las víctimas, los descendientes directos, enterradores y estaban también los represores. En Argentina se hizo una comisión de la verdad, se pusieron los sitios, no sé, es decir, ese proceso aquí no lo había. Ya no solamente 40 años de franquismo, sino que los procesos de sumación, como habéis visto, empiezan a partir del año 2000, con lo cual, súmale todos esos años. Llegamos tarde, obviamente, llegamos muy tarde, muchas de las fosas nos van a hacer Paco Echevarría, que es la máxima autoridad a nivel español y a nivel internacional en temas de fosas. Hacía una estimación en el último estudio que ha hecho de que recuperaremos en torno a unos 7.000 cuerpos, ¿vale? De todas, de las 150.000 víctimas de esa padecida. Es decir, recuperar con nombre y apellido, recuperar, por el conteo global sería en torno a unos 25.000. El resto lo da por perdido ya, por lo dicho. El tema de los enterramientos, muchos de ellos ilegales fuera de cementerio que no se sabe, el que sabía dónde estaban ya ha desaparecido, a lo mejor algún día de alguna obra pues puede aparecer, pero el resto se da ya por desaparecido, definitivamente. Buenas tardes, yo soy Juan, soy miembro del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar. Habéis coincidido los dos en que llegamos tarde, pero yo quiero decir que hay dos cosas para las que nunca es tarde. La primera, tenemos que educar a nuestros hijos y tenemos que hacer pedagogía con las personas, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. tenemos que hacer pedagogía contra el fascismo, porque el fascismo inventó los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de genocidio planificados a nivel industrial, en los que se desprecia absoluta y totalmente la vida y la dignidad de las personas. Ahí al final han aparecido las fotos de Ruanda, de Zebrenica o de Argentina. Nunca vamos a estar completamente libres y seguros de que el fascismo no va a volver. La humanidad y los poderosos tienen los medios para volver a hacer genocidio en cualquier parte del mundo, incluido este. La única vacuna que hay contra el fascismo y la matanza indiscriminada de personas es la educación, en la cultura, en la educación, en la igualdad, no en el desprecio, porque el fascismo se fundamenta su ideología en el desprecio al que supuestamente se considera inferior. Desprecio al judío, desprecio al rojo, desprecio al moro, desprecio al inmigrante y no solo se desprecia a la vida, sino que encima se desprecia a la muerte, a los muertos, como hemos visto ahí como entierran a las personas. Por lo tanto, nunca es tarde para educar a nuestros hijos en la igualdad y en que contra el fascismo hay que luchar cada día. me da mucho miedo pensar en que muchos de los que votaron ayer en Madrid se ríen de nosotros, se ríen de los que luchamos por la memoria histórica, porque esas risas son las antesalas de lo que sucedió hace 20 años en Yugoslavia, en Cebrenica, o de lo que sucedió hace 40 años en Argentina o hace 80 años en este país. Las risas, el desprecio por el inferior es el primer paso que se da para llegar después a eso. Entonces, nunca es tarde para educarnos, para construir sobre todo una sociedad más libre, más igualitaria y más democrática. Y nos dolerán mucho los resultados de ayer, pero tenemos que seguir peleando. Y segundo, esos crímenes son crímenes de lesa humanidad y los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Y en España todavía hay culpables de los crímenes de la última etapa de la dictadura. Y la dictadura empezó a fusilar el 18 de julio de 1936 y llegó hasta el 75 fusilando. Y todos los que formaron parte de aquella maquinaria y que de alguna u otra forma participaron en los crímenes son responsables. El foro por la memoria del campo de Gibraltar está personado en la causa argentina que lleva la jueza María Servini que todavía está ahí peleando. Nosotros no nos desanimamos y vamos a seguir peleando. Porque como ha dicho Jesús esto no es una cuestión de política hasta antes que la política esto es una cuestión de humanidad de derechos humanos. Ya está no quiero decir más le paso el turno aquí a Javier compañero. Una pregunta rápida Jesús. Primero la enhorabuena a la diputación al ayuntamiento y al foro da gusto estar por aquí y ver todas las cosas que hacéis y lo bien que lo hacéis y Jesús enhorabuena por la conferencia como siempre es un gusto escucharte pero sé que tú vienes ahora mismo de trabajar en la fosa en la que puede ser la segunda mayor fosa de Europa occidental de acuerdo una fosa donde aparte del alcalde de Sevilla de la bandera del último secretario general del PSOE de Sevilla como Manuel Barrio podría estar enterrado también uno de los ilustres asesinados andaluces que es Blas Infante que nos cuenta de la fosa de Picorreja de Sevilla. Pues bueno ayer estuvo el compañero Juanma en una de las charlas que se están dando por los diferentes distritos de Sevilla las cifras hasta ahora allí se estimaba según la documentación las investigaciones previas a realizar una fosa que tiene más de 700 metros cuadrados se estimaba que podía haber unas 1.103 personas ¿vale? en torno de esas 1.103 sobre unas 800 serían represaliadas hasta ahora una fosa común ¿vale? tenerlo en cuenta en una gran ciudad hasta ahora las cifras son cerca de 3.000 personas las que llevamos recuperadas y en torno a unas 400 represaliadas que era lo que comentaba antes conviven desde enterramientos infantiles adultos en cajas es decir un enterramiento normalizado en una fosa de caridad con apartados dentro de la misma con represaliados esos represaliados van sin cajas y boca abajo para que se vea la forma de enterrar estaremos ahora mismo estamos haciendo ya lo que sería de 3 partes la segunda es bastante complejo tenemos que llegar hasta una cota de menos 2 metros y el problema es ese que conviven diferentes enterramientos que hay que ir documentando e investigando a quien pertenece de de todos ellos solamente en torno a 10 cuerpos nos ha aparecido en cajas con signos de violencia se han dado ya una primera remesa de muestras José a Granada el ayuntamiento de Sevilla ya había hecho toda la labor de recogida de muestras de saliva a los familiares aunque se sigue continuando porque van apareciendo poquito a poco y esperemos que de aquí al año que viene podamos tener finalizada ya la intervención ya te digo es bastante compleja está costando mucho esfuerzo mucho trabajo el poder el poder sacarlo porque ya lo hicieron muy bien la forma de ocultamiento fue bastante efectiva ¿una pregunta más? ay, por aquí sí, yo yo quería preguntarte has comentado en primer lugar que está siendo un problema de separación de testimonios vivos y testimonios orales para la localización de las diferentes fosas comunes la pregunta que me surge es también cómo puede afectar esto la desaparición progresiva de testimonios orales o testimonios vivos para un proceso de reparación y justicia más allá de la localización de las fosas o la sumación de los cadáveres una pregunta que me ha surgido y por otro lado has comentado así de manera superficial que actualmente la ley de memoria histórica en Andalucía se encuentra amenazada si podías aclararse un poquito bueno vamos a empezar por lo último un partido Vox ya dijo que una de sus sesiones en este caso era quitar la ley de memoria cuando Javier lo puede comentar también está mucho más puesto que yo en ese tema que salió en consenso si es bien cierto que parte de algunos partidos políticos no votaron a favor pero se abstuvieron está en peligro real hasta ahora no es verdad que no nos han dado esos pasos tampoco se ha intervenido en muchas fosas por parte de la Junta tenía que ser un proceso se había dejado desde la anterior etapa se había dejado un proyecto de intervención a largo plazo así que esperemos que se pueda cumplir y lo otro que me has comentado era la desaparición de testimonios no solamente los hijos tenemos un problema con los hijos de esas personas asesinadas estamos hablando de gente ya muy mayor en algunos casos ni siquiera hemos podido recogerle el ADN sería una labor para hacer ahora y con todo el tema de la pandemia todavía como se ha cebado con la gente más mayor todavía más problemas en ese sentido conforme nos vamos yendo por ejemplo en el tema del ADN nos vamos yendo en la línea sucesoria pasamos de hijos a nietos de nietos a bisnietos o líneas colaterales cada vez tenemos más problemas a la hora de poder localizarlo aparte ya de cómo estén los restos y los testimonios está claro tiene que ser un testimonio directo que es más fiable ya testimonios de segunda tercera generación ya solemos tenemos más problemas ¿alguna pregunta más? por allá atrás ¿tú puedes contarnos el testimonio del familiar que te haya emocionado o más digamos que tú que te ha llegado digamos que te ha tocado alguna experiencia en una cosa o el testimonio de algún familiar que tú has dicho ¿qué es lo que te pasa es lo que te pasa uno nada más es difícil quedarse por haber empezado empezamos en el bosque en 2004 yo soy de allí yo vivo en el bosque por eso entro en el proceso de recuperación cuando te das cuenta de que una cosa que no has estudiado realmente a ti te han puesto en los libros que hubo dos bandos que se enfrentaron que hubo tantos muertos y tanta gente exiliada ¿vale? pero estaba viendo una clase de historia en vivo los testimonios que tenía eran la mayoría hijos en aquella época y me acuerdo perfectamente de Atanasio que bajaba todos los días desde Benamahoma al bosque que son cinco kilómetros venía andando el hombre él había perdido a su madre y cada vez que llegaba a la altura de la fosa me decía Jesús ¿esta puede ser? esa respuesta no se la pudimos dar es verdad que había mujeres dentro de la fosa pero no sabían quién es quién ¿vale? Luis Vega en Paterna que ese testimonio es brutal pierde a su madre y a su padre hay algún algún vídeo por ahí ponéis la fosa de Paterna y bueno quien no tenga quien no tenga capacidad de empatía ante esa situación es que no tiene corazón y por ejemplo ya no solamente el tema de familiares la gente de Puerto Real los compañeros de Puerto Real de la fosa de Puerto Real salimos más de una vez llorando simplemente viendo lo que había en algunos de los casos no quería oponerlo pero uno de los casos que apareció en un cuerpo del membrano el grado de brutalidad que se llegó la deshumanización que se produjo tanto de las víctimas como de los victimarios fue brutal hasta qué grado pudimos llegar hasta qué grado se pudo llegar en aquella época y ya digo las experiencias en todas las fosas tenemos en cada fosa hay ese testimonio esa persona o esa imagen o ese resto que te que te toca yo siempre lo digo esto no es una intervención esta mañana veníamos de una intervención con por la mañana habíamos estado temprano en Pico Reja y al compañero lo llamaron porque habían aparecido unas tumbas islámicas en el pleno centro de Sevilla fuimos a verla no estamos hablando de tumbas califales o tumbas romanas que yo tengo el testimonio directo del hijo a pie de fosa que te cuenta que te dice y entre ellos te comenta lo que fue su vida y su vida podría haber sido otra totalmente diferente si no lo hubieran quitado a su padre o a su madre por tanto esa parte sentimental en la fosa la tenemos yo no quiero hablar de la parte sentimental porque te conozco a su madre y como miembro del pueblo con la memoria no es que no sé vale ahora Marchena me va a matar bueno que no quiero hablar de la parte sentimental no es por nada lo vivimos allí en el marrufo y aquel entorno y aquellas historias son muy frutas sé que tú has vivido 40.000 historias y un primer amigo Juan quería referenciar el tema sobre la parte yo soy un poquito más áspero y más bruto tú sabes que nosotros como Foro con la Memoria del Campo Gibraltar hemos estado pidiendo algo que hace muchos años que se tenía que haber hecho porque llegamos tarde lo has dicho tú llegamos tarde a casi todo seamos sinceros pero no significa que no se pueda hacer probablemente yo no me quiero quedar con la parte esa no es por nada sino porque es que si compro ese discurso pues mira pues me voy juega el Madrid ahora yo soy el Atleti yo no digo que no se puede hacer que es más difícil pero perdona yo sé que tú no lo dices lo digo yo y lo digo en plan salvaje hoy estábamos hablando con Lucía con la diputada y es verdad que nosotros por ejemplo que llevamos reivindicando el reconocimiento de los lugares de memoria del camino de los prisioneros ya no sé cuántos años y bueno por distintas cuestiones no podía salir nos podíamos haber tirado la toalla no vamos a tirar les vais a tener noticias de que el foro continúa con esa batalla en en días pero bueno en materia de de prospecciones se ha avanzado mucho en la última etapa la diputación ha estado ahí y yo no voy a hacer profetismo de nadie no me corresponde porque yo estoy aquí como foro pero esta mañana le hemos recordado a la diputada provincial de que después de lo que estaba bloqueando que era el reconocimiento de por parte de la Junta que existe una norma a la hora de poder actuar sobre distintas fosas ya se había reconocido que se podía actuar en en San Roque en los barrios Castellar estuvimos Jesús viéndolo el tema sabemos que existe una serie de documentación mejor o peor en el tema de los mapas de fosas nosotros lo vamos a exigir se lo vamos a exigir a los ayuntamientos por suerte en San Roque tenemos una comisión de memoria donde podemos debatirlo junto a los grupos municipales pero nosotros se lo vamos a exigir a la diputación creemos que se va a atender y vamos a exigir que independientemente aún sabiendo las limitaciones por el crecimiento del cementerio de San Roque por ejemplo o el crecimiento del cementerio de la estación de San Roque donde estuvimos y estuvimos viendo el tema o en Castellar la construcción de esos pedazos de mausoleos sobre ciertas fosas es alucinante bueno siempre podemos utilizar otras figuras si conseguimos constatar que ahí existió esa fosa entonces yo me quedo con la historia de que aunque se nos pueda vender en determinado momento de que puede que lleguemos tarde porque llegamos tarde en muchas ocasiones como colectivo vamos a seguir insistiendo que las instituciones tienen una responsabilidad si queremos construir una democracia plena tenemos que construirla sobre los cimientos de que los que dieron su vida por defender ciertos valores democráticos están sepultados debajo de una losa no le vayamos a poner otra losa más de hormigón de olvido como eso no lo vamos a hacer y no lo vamos a consentir vamos a seguir luchando por esa labor consigamos el porcentaje que consigamos en el peor de los casos consigamos reconocimiento como lugar de memoria si no lo conseguimos porque en este caso con una figura jurídica que avanzó mucho y aquí está Javier que sabe algo del tema ¿verdad Javier? en el tema de avanzar en ese tipo de cuestiones y se avanzó mucho y que actualmente no se está utilizando porque nos interesa a cierto gobierno el que es caso concreto de la Junta de Andalucía nosotros vamos a seguir luchando y creemos que merece la pena lucharlo pero simplemente por un valor de dignidad cuando habla de la memoria de los valores de la recuperación de la memoria como siempre decimos no recuperamos huesos recuperamos algo más que huesos recuperamos valores y la verdad la justicia y la reparación se basan en un principio básico desde mi punto de vista que no tengo que hablar en nombre de nadie de justicia y de igualdad y sobre todo de reconocimiento a aquellos que tienen su vida con una serie de valores la diputación ha dicho en el caso concreto de San Roque creo que era interesante y eso me refería que se va a actuar sobre las fosas de San Roque sobre las fosas de la estación al menos que podemos actuar vamos a verlo tú lo has visto en el cuadro que he puesto no sé si ha dado tiempo en San Roque pone que de las que yo entiendo que pueden ser viables una es la de la estación y la otra sería la de la pista de Padel sí, claro utilizando GeoRadar previamente claro y nosotros entendemos y vamos que tú sepas que el compromiso por parte de los colectivos memorialistas en este caso del foro va a hacer una exigencia total a una diputación que entendemos que está apostando plenamente por el tema de memoria la prueba está en el aula y en todo lo demás pero que vamos a exigirlo porque creemos que merece la pena intentarlo y nosotros vamos a intentar llegar a eso porque la gente puede ver que no solo es el discurso sino que también es una posible y una realidad y darte las gracias sabemos que está muliado yo en nombre del foro si te quiero dar la gracia sé que está muliado sé que está envuelto en 40.000 proyectos en 40.000 trabajos nos conocemos sabemos que es así y para nosotros sinceramente yo lo tengo que decir públicamente es un honor que como fuera por las memorias podamos contar una vez más con tú aquí en el ayuntamiento en San Roque y en la presencia en esta conferencia muchas gracias muchas gracias Arturo bueno despedimos a Jesús Román que tiene que marcharse muchísimas gracias por tu testimonio por estar aquí hoy en San Roque con nosotros y esperamos y deseamos que pronto puedas estar aquí haciendo los trabajos de búsqueda y que pronto tengamos podamos darle ese testimonio también a los familiares de las víctimas que puedan encontrar a sus familiares al menos intentarlo y al menos intentarlo muchas gracias Muchísimas gracias Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más Gracias